Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video. Este video es bastante especial, bastante interesante, porque varios de ustedes me estuvieron diciendo que hiciera un video de chifladores. Y pues estos son los chifladores chicos y medianos que pude encontrar. Dependiendo del apoyo que tenga este video, voy a ver si puedo hacer la segunda parte que sean los chifladores más grandes que encontré o desde el más pequeño hasta el más grande. Miren, ya llegó aquí un gatito. Nos vino acá a acompañar, a grabar, yo creo. Dependiendo de cómo apoyen este video, puedo hacer una segunda parte de todos los chifladores que encontré. Pero sería desde el más pequeño hasta el más grande. O igual la segunda parte lo podemos hacer que sean los chifladores más grandes. De hecho, encontré bastantes chifladores, como lo es el toro loco, el silbato especial, el silbato doble carga también lo encontré. Y pues bueno, pero todo depende de todo el apoyo que ustedes den en este video. Así que vamos a empezar con este video y vamos a empezar a sacar todos los chifladores que pude conseguir. Estos de aquí son para el final, pero miren, aquí tenemos todos los chifladores que puede conseguir. Aquí los podemos ir acomodando. Luego pasarían a hacerlos del silbato Beltrán, que estos igual están bastante buenos, ya los había probado en un video. Dije, ¿por qué no sacarlo en esta versión de todos los silbatos que encontré? Vamos a abrir esto aquí. Igual vamos a sacar unos cuantos paquetitos. Ahí están, tres paquetitos. Son diferentes fabricantes, ¿eh? Luego estos los compré con mis amigos de Piro York, si no mal recuerdo. Esto los había comprado con Piro York. Les sigo presentando los silbatos. Luego seguirían estos silbatos que conseguí. Es otro fabricante. Estos son como de tubito gris con rayitas negras. Esto se podría decir que se le conocen como silbato de piso. Y estos son silbatines. Así los conozco como silbatín. Es un poquito más grande que el silbato llamado luciérnaga. Aquí tenemos tres paquetitos también de este otro fabricante. Luego el que sigue sería el silbato que conseguí ahí con mis amigos de Pirotecnia Guam. Que estos son silbato de piso, pero doble carga. Me dijeron que duran más que el normal. Y por último tenemos el silbato Beltrán, que es un poquito, como pueden ver, un poquito más grueso. Pero es del mismo tamaño del silbato de piso. Igual me dijeron que este silbato es especial porque dura igual un poquito más. Entonces podríamos decir que prácticamente va a la par de este silbato doble carga. Entonces estos serían todos los silbatos que conseguí de estas medidas. Y pues vamos a probarlos y vamos a ver qué tal están. Vamos a empezar desde los más chicos hasta los más grandes o más duraderos, que serían estos dos. Estos silbatos los conseguí con Piro Yorks, estos los conseguí con Pirotecnia Beltrán, estos son Piro Yorks, Local 44 y con mi amigo Adán, Pirotecnia Guam y Pirotecnia Beltrán. Así que vamos a probarlos y vamos a ver qué tal están todos estos chifladores. Bueno amigos, vamos a comenzar con el silbato más pequeño. Vamos a quemar un paquete primero. Vamos a ver qué tal están. A ver si logran encender. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, los más chiquitos. A ver, ahora vamos a quemar dos paquetitos para que se luzca más. Quedrán algunas. Aunque como tienen el papel china, no logran encender. Ahí está, a ver. Vamos a ver si encienden todos. Ahí está, ahí está, a ver si prenden, a ver si prenden. Ahí está, ahí está, ahí está, ya, 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 ya. Pues nos fueron los silbatines, los primeritos. Como pueden ver son muy pequeños y casi no duran. Ahí está, ahí está, ahí está. Los poquitos que faltaron. Uy, me pasé a un lado. Ahora vamos con los silbatitos Beltrán. Estos me dijeron que sí traen titanio. A ver, vamos a probar primero un paquetito. Ahí está. Está sorprendido, es más fácil. Vamos a ver cuánto duran. Ah, estos vuelan más chido, traen titanio. Y duran un poquitito más. Se ven más por el titanio. A ver, ahora vamos a echar dos paquetitos. Y vamos por el segundo. Dos paquetitos al mismo tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí están. Ahí están los segundos de los más chiquitos. Vamos por ahora el silbato de piso. Que es la siguiente medida. A ver, este según yo es el que sigue. Este es el silbato que sigue. Igual, primero echamos un paquetito. Y luego dos al mismo tiempo. A ver, vamos a ver qué tal. Encendieron, eh. Me voy a alejar un poco más porque estos son un poco más grandes. Ah, esos casi no hicieron mucho. Fue más como que sacaron una luz, ¿no? A ver, vamos a poner el segundo paquete. Como que estos son los más económicos. Entonces, como que apenas, como que chiflan y como que echan luz. Los paquetes. A ver si encienden todos. Como que sí, como que les falta fuerza, algo ahí, porque casi no chiflan. Bueno amigos, ahora siguen estos silbatos, según yo. Así como recuerdo que los compré, siguen estos. Igual, hacemos lo mismo. Primer paquetito. A ver, vamos a ver qué tal. A ver qué tal vienen de calidad estos. Estos sí se alocan más. Estos sí se alocan más y vuelan. Y tienen más fuerza. A ver, vamos a echar dos paquetes. Quedaron algunos de que no alcanzaron a encender. Vamos a aguantarlos aquí todos. Mientras más ponga, más fácil pueden encender. Se hace un poquito más de calor. Ahí está. Ahí, a ver. Dos paquetes al mismo tiempo. Vamos a ver qué tal funcionan. Ahí está, creo que ahora sí prendieron todos. Lo voy a alejar más. Ay, sí se alocaron más. Se alocaron más y se vieron más chido. Pues ahí está. Esa fue la siguiente calidad. No, espérense a los que siguen. Espérense a los que siguen. Ustedes abajo en los comentarios, díganme cómo conocen este producto. Si lo conocen como chifladores, como silbatos. Me interesa saber cómo conocen este producto, amigos. La verdad, es un producto bastante divertido. Y es uno de los más populares aquí en México. Ahora vamos a ver esta otra calidad. Esta calidad también está bastante chida. Vamos a echar el primer paquete. Les soy sincero, amigos. Estos silbates ya los había probado hace tiempo. Y sí duran bastante. Duran bastante y se alocan un buen. Este sí me voy a alejar un poco más. A ver, vamos a prenderlos. Uy, a ver si me tienen. Sí jaló, sí jaló. Ahí está. ¿Vieron? Duró un poco más. Suena un poquito más el chiflador. Y dura, ¿eh? Sí, dura. Vamos a echar dos paquetes de chifladores. Ahí están allá, ¿eh? Ahí están los dos paquetes que siguen. Igual me voy a alejar un poco porque la verdad es que sí están bravos estos chifladores. Ahí van, ahí van, ahí van. Ah, sí vuelan lejos. Sí vuelan lejos. Estos chifladores. Pues ahí está, amigos. Vamos por el último. El último silbato. La verdad es que está quedando bastante pico este video. Vamos por los últimos, que serían estos. Vamos a ver qué tal. Como les digo, estos son un poquito más gruesos. Un poquito más gruesos. Y también me dijeron que es carga especial. Y vamos a prender el primer paquete. A ver si no se me prenden los otros. ¿Vieron hasta dónde se fue volando? Espero que se esté viendo todo en la cámara. Es que está bastante oscuro aquí en el terreno donde los estoy quemando. Pero, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer un experimento. Aquí hay como una subidita. Vamos a ver si los ponemos así y le alcanzan a volar. En esta subidita. Ahí está esto. Ahí vamos a ponerlos. Así. Ahí está. Ahí están los últimos dos paquetes. Ustedes abajo en los comentarios. Díganme qué les pareció este video. Y pues la verdad me despido con este último remate de silbatos. Espero y me pueden apoyar con sus likes, con sus comentarios. Y recuerden que tenemos pendiente la segunda parte. Así que todo ya queda en ustedes. Si subimos o no la segunda parte. Así que vamos a encender el último. No se sorprende a todos. Así volaron. Están volando. No, 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 no. Y ya está, ya se ven los puntitos. Así sirvió la idea, ¿eh? Así le hubiéramos hecho al principio. Se me ocurrió hasta el último momento. Pero la verdad es que vio bastante chido. No.